Células epiteriales que se encargan de la síntesis y de la secreción de sustancias. Estas son diferentes, las exorrenas, primero son las que liberan su producto mediante conductos. Estos conductos los pueden alterar en material secretado o no lo pueden alterar. Se pueden clasificar por el tipo de secreción, ya sean mucosas, cerosas o mixtas. Más adelante les voy a explicar cada una de estas secreciones. Y por su mecanismo de secreción, que puede ser la neurócrina, la pupina y la holócrina. Igual no se van a explicar todo. Ahí es una imagen de todas estas, son glándulas, son unas glándulas mixtas. ¿Me regreso más? ¿No estoy por la secreción? Sí, sí. Igual es que los vamos a estar viendo durante toda la presentación. ¿Qué van a subir en internet? Podrán consultar en la página de Histología Animal, gracias por suscribirse. Gracias. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno, las siguientes son las glándulas endócrinas. Estas no tienen los conductos como lo tienen las exócrinas. Estas, por lo mismo, no secretan el producto hacia el exterior, solamente lo secretan hacia la matriz, hacia el tejido conjuntivo y de ahí lo introducen al torrente sanguíneo. Normalmente a estos productos que secretan se les llaman las hormonas. Y, bueno, pueden tener diferente tipo de acomodo. En este caso vemos una de cordones. Todas las glándulas están acomodadas en forma de cordón. Por eso se le conoce ese tipo de acomodo. El otro tipo de acomodo puede ser en forma de folículos. Igual, todas esas son las glándulas. Las glándulas están acomodadas de manera que serán como circulitos. Y por eso lo dicen como folículos. Un ejemplo de estos son los lotes de Langerthans. Pues en realidad son igual... Es un cúmulo de células, en realidad, solamente glándulas. Glándulas, principalmente. Otro tipo de glándulas son las porálgulas. Estas secretan las sustancias, pero estas sustancias, nunca van a llegar al corriente sanguíneo. Solamente van a alterar a las células vecinas. Las células que producen estas sustancias se las liberan a la madres extracelular subyacente. Estas alcanzan las células dianas por difusión. Las células dianas simplemente son células que ya tienen predestinado un receptor. Y, pues, un ejemplo de esto son las células endoteliales de los vasos sanguíneos, que impactan a las células, los celulares del músculo liso, liberando factores. Que causan contracción o relajación en la pared celular de las células de los sanguíneos. Las células unicelulares, no es tanto las unicelulares, perdón. En cuanto a estructuras son las más simples, y el componente secretor que tiene, va a estar entre células que no secretan nada. Son células no secretoras. Ahorita vamos a ver una imagen donde se ven. El ejemplo más común de esto son las células calesiformes. Ahí vemos cómo están todas las células no secretoras. Y cada una, una célula individual, va a secretar. Sí, cada una va a secretar por sí misma, ¿no? En realidad. Las glándulas multicelulares, estas se pueden clasificar como simples, compuestas o ramificadas, puede ser. Y su morfología puede ser tubular, asinar, o tubulo-alveolares. Las glándulas tubulares, son glándulas multicelulares, que forman imaginaciones, desde la superficie de la célula. La porción de la glándula que conecta a las células secretoras, se le conoce como conducto. Y si el conducto no está ramificado, va a ser una glándula tubular simple. Si el conducto se encuentra ramificado, es una glándula tubular compuesta. Y si tiene como, está como en forma de saco, va a ser una glándula tubular viola. Aquí, pues, es una glándula tubular simple. Se ve claramente bueno en el canal, se ve justo, y son, sí, se ven como un tubo, y no tienen más conexiones, por eso es una tubular simple, ¿no? Las tubular simples enrolladas, pues, justamente es lo mismo que las otras, pero no se ven rectas, sino van a ser, pues, luego es una modulación. Sí, exacto. Van a ser enrolladas. Y la celular simple ramificada, al principio empieza como una simple, o sea, se ve el conducto, y al final se empiezan a hacer ramificaciones. Pues, no sé si alcanza a ver bien, pero aquí está, aquí hace la ramificación, pero es de la parte de arriba, solo se ve como un conducto, y al final es donde hace sus ramificaciones. Bueno, continuándonos, tenemos las glándulas asinares, o también, en algunos libros, lo pueden encontrar como alveolar. La principal diferencia, como podemos observar aquí, en esta imagen, bueno, es la cantidad de citoplasma, en la forma de la bolsa del saco, se pueden clasificar de acuerdo también a si es a final simple, a final simple ramificada, o a final compuesta. Allá tenemos una del lado izquierdo, bueno, a su derecha, tenemos varios ejemplos de glándulas, ahorita les vamos a hacer como, pues, en zoom, para que vean más o menos, tenemos las, conforme también se habían explicado, conforme a la secreción, pueden ser cerosas, si se fijan en aquel que dice adenómero ceroso, el adenómero es más que nada, una característica, que es cómo se posicionan las células, para poder ayudar a la expulsión de la secreción. La diferencia que más notamos, pues, como les dije, es la cantidad de citoplasma, y las células en la parte basal, si se fijan allá donde dice ceroso, está como, hacia la periferia, totalmente, el núcleo es completamente casi basófilo, oscuro, y acá tenemos como un poquito más de luz, y menos cantidad de, este, de niña de citoplasma, no sé si observa la diferencia, imagínense que aquella es como un pedazo, bueno, vamos a hablar de comida, de una pizza, o imagínense la pizza, entonces, la parte de la orilla que nadie quiere, es donde estaría el, este, el, el núcleo. Las, bueno, siguiendo con la clasificación, la sinar simple, eh, aunque aquí parece que puede estar como ramificada, como si pusieran sus deditos así, nos guiamos solo en una parte de, bueno, de la, de la glándula, que sería esto, imagínense que es esto, así nada vamos, ahorita no pela maquilla, era diferente, era un poco difícil encontrar, así como tal, una asinar simple, estas, pues, como ya les había dicho, tiene una forma de saco, este es el idealizado, en la vida real, es correcto, son glándulas sebáceas, bueno, producen sebáceas, y, estas, bueno, aquella imagen correspondía a una oretra, en, bueno, creo que es más predominante en el, en masculino, la oretra, y esta ayuda a la, a secreción, este, como para, que sea todo un poquito más fluido, en aquellos ámbitos, y, la otra que es la glándula, una asinar simple ramificada, pues, este, esta está más presente en la piel, como a veces nos agarramos así, la nariz, la cara, que sentimos una, una especie como de grasita, pues, es la, la lubricación por, por cuestión de, secreción sebácea, para que, esto más que nada es como para protección, para evitar que entre o salga algo, este, tenemos la imagen como idealizada, idealizada, perdón, este, como vemos aquí es nada más, es, los típicos, este, sacos, entregamos acá, un saco, otro saco, y otro saco, no sé si lo alcanzan a distinguir, si no ahorita, pues, igual le hacemos un zoom a la imagen, y ya se ve más claro, tenemos el conducto, o por donde va a secuestrar la glándula, este, este me parece que eran de, sí, polículos, pilosos, eh, y se observan muy bien, eh, los diferentes, bueno, las ramificaciones, y, tenemos también la glándula, la sinar compuesta, esta se presenta más que nada, en el páncreas exócrino, aquí hay un poco de, confusión entre, si es una compuesta, si es mixta, como les voy a explicar ahorita, más adelante, este, en cómo se clasifica, ya que, eh, hay gente que dice que está, está dividido en, como, lóbulos, y luego a su vez en lóbulillos, que son fragmentos de, de las glándulas, este será como, o sea, pueden ver que está compuesta, tiene una parte, como más popular, más alargada, y luego, no, mentira, me estoy escribiendo por otro lado, es, vale, tiene varias ramificaciones, eh, en la vida, si buscamos en internet, en alguna, la aminilla que nos toque, el, el páncreas exócrino, que esta es la función, es para, secreción de enzimas, ayudar a la, a la mayor destrucción, cuando va a pasar al intestino, eh, sería algo así, está muy complejo, está todo, como, básicamente, lo que también mencionaba Eric, era de, este, de los siluotes de Langerhap, pero, hacemos un acercamiento, a la imagen, y podemos ver ya, diferentes tipos de células, estas, que también dice, células centrocinaris, estas células, ayudan a las, a la secreción, a que, como quien dice, forme, guíen el camino de la secreción, también podemos ver, este, acinar ceroso, o sea, como les indicaba, que era más oscuro, y la mucosa, ¿dónde está la mucosa? Bueno, pues tiene sangre, si no, más adelante bien. Bueno, las glándulas compuestas, es, que lo que, causa un poco de problema, con lo de la glándula acinar compuesta, es que aquí son las, se le considera que son tubo, tubo al, alcinares, o tubo alberlares, como lo gustan encontrar, en, en, la bibliografía, eh, como les decía, se dividen, lóbulos y lobulillos, y dice que presenta una sección de tabiques, los tabiques vienen siendo, partes de tejido conjuntivo, que están, dentro de la, de la glándula, ahorita les voy a explicar, y, el ejemplo más claro, es las glándulas mamarias, como aquí tenemos, este sería, este, una imagen, de, una glándula mamaria, observamos que hay como, varias, ramificaciones, tenemos una, dos, tenemos una parte como, delgada, digamos, un tubo, y luego se ensancha, esto, se ve más claro, en la siguiente imagen, y ya tenemos aquí, como una porción del saco, y tenemos una parte alargada, otra porción del saco, y una parte alargada, no sé si me van siguiendo, díganme que si o no, no lo sé, por favor, y como les dije, lo que decía, era el tejido conjuntivo, serían estas partes, que era lo que les decía, que eran los tabiques, y, bueno, la clasificación también, son las glándulas mixtas, que aquí es cuando presentan, secreción, tanto mucosa, como cerosa, este, los principales, donde los pueden encontrar, es, este, en las sublinguales, y en las mandibulares, allá tenemos, una característica, para determinar, estas glándulas, es que, presentan unas semilunas, que son en los extremos, allá, Nacho, si me puedes ayudar, a señalar, donde dice, mixto, ahí, esa parte, como si ven, es una media luna, está presente, esta sería como, una, representación ideal, de como sería, una mucosa, como se ve, una cerosa, la mixta, y la, bueno, otro tipo de mixta, la de la semiluna, no sé si me decían ahí, o sea, la identifican entre, una que es cerosa, y una que es mixta, por la semiluna, más que nada, un ejemplo, sería, las glándulas, este, salivazo mandibular, que se encuentra en este lado, como les dije, la dividen, a grandes rasgos, en lóbulos, y esto se lo ves, en lobulillos, al acercar más la imagen, tenemos ya, varias estructuras, como, asinos mixtos, donde, tenemos, las medias lunas, de los lados, bueno, este, asinos mucosos, diferentes tipos de glándulas, esto, ya no me acuerdo, que aumento, bueno, dice 60 mil, pero ahorita no me acuerdo, cuál es el aumento correcto, pero es así, como se verían, la glándula, sublíguora mandibular, submandibular, perdón, y, bueno, finalmente, como lo mencionaba, mi compañero Eric, yo les voy a hablar, sobre las glándulas, las solucrinas, bueno, estas, al momento de realizar, su secreción, las células, que las conforman, como se puede ver, en el diagrama, se destruyen, es, liberan, eh, la secreción liberan lípidos, que, eh, se encontraban anteriormente acumulados, dentro de ellas, y se encuentran mayormente, eh, como lo mencionaba, mi compañero, José, en las glándulas sebáceas, va a ser el cine, bueno, aquí podemos verlo, como, bueno, ahí hay un diagrama, eh, la secreción realmente no, en una laminilla, no se va a poder ver, porque, como lo comentaba el profesor, en clases anteriores, eh, al momento de hacer, la limpieza de los cortes, y, la deshidratación, y todo eso, pues, estos líquidos, al igual que los geles, pues, desaparecen, y, se termina viendo, pues, solamente luz, ¿no? aquí tenemos una, bueno, de este lado tenemos una, este, un ejemplo de cómo se vería aproximadamente una glándula sebácea, y, bueno, la representación de la secreción en este pequeño diagrama, ¿no? Eh, bueno, también existen las glándulas apocrinas, que, las cuales, este, pues, parte de su citoplasma apical, se libera, eh, junto con el producto de secreción, eh, como, como comentaba mi compañero, si él se encuentra no únicamente en, las glándulas mamarias, y, bueno, pues, él, se pierde un halo delgado de citoplasma, cada que se, que se realiza esta secreción, aquí se puede, se puede ver las, como las pequeñas gotitas saliendo, eh, repito, no se, no se va a poder ver, en la laberilla, nunca bien, porque estas, 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 este, secreciones se pierden a la hora de la limpieza, eh, bueno, las secreciones, eh, son mayormente proteínas, amonios, carbohidratos, ácidos grasos, hierro, y sustancias, eh, aromáticas, eh, esta, estas glándulas apocrinas, comienzan su secreción, en humanos, en la, en la pubertad, eh, aquí podemos ver, estas son las, las apocrinas, eh, como, pues, presentan un, un, este, un espacio de luz, por así decirlo, eh, mayor al de las, merocrinas, que posteriormente, las voy a explicar, esto es debido a toda la cantidad de, de, secreción que tienen las, las células dentro, y, también como se pierde parte del citoplasma, pues, por eso se, se ve tanto el espacio entre, entre esas glándulas, aquí lo, lo podemos ver también, como, pues, la cantidad de luz es, bastante grande, eh, a diferencia de las que, bueno, posteriormente voy a, hablar de las melócrinas, igual en, en esta, podemos ver que, comúnmente, estas glándulas, este, son características, de que estén formadas, por células cúbicas, o cilíndricas, es, este, relativamente raro, encontrar células planas, una, dos, y estas son las melócrinas, las cuales, pues, como les comento, presentan un espacio de luz menor, estas, este, pues, a diferencia de las, eh, alócrinas, estas no se destruyen, ni nada, únicamente sufren un pequeño deterioro, como se puede mostrar aquí, en el diagrama, y, pues, se encuentra, en la glándula, eh, parótida, y bueno, aquí, como dice, eh, las glándulas, eliminan únicamente, productos de secreción, sin, sin sufrir daños, realmente, ¿te puede pasar o sea? Gracias. Aquí, como podemos ver, a diferencia de las glándulas, este, anteriores, el espacio de luz es mucho más reducido, sin embargo, podemos ver, que, eh, se ve un poquito borrosa la imagen, tan, mmm, a ver si en la siguiente imagen se ve mejor, ¿no se ve? Por favor. No, no, no se ve, no puede ser, ok. Bueno, eh, más o menos se alcanza a ver, el, el tipo de estratificación que presenta, que son, este, estratificación, es cúbica, más bien es, este, cúbico estratificado, perdón, y, este, y pues sí, la diferencia de las, con las glándulas anteriores es mayormente el espacio de luz, ya que, estas no pierden citoplasma. Eh, bueno, la secreción cerosa, como, eh, ya lo mencionaba mi compañero Eric, eh, es una secreción fluida, eh, con, es un flujo relativamente continuo, eh, saca, líquidos, bueno, saca líquidos que son ricos en enzimas, y el, presenta núcleos redondeados, eh, aquí más o menos se alcanza a ver, este, pues, poquitos núcleos, la siguiente, un poco, sí, aquí está, eh, si los alcanzan a ver, son núcleos, este, redondeados, que mayormente se encuentran en la periferia, de, de las células, y, pues, estas, este, son canales de, de secreción que, bueno, de la secreción, son canales que, pues, llevan esta hacia el tejido conjuntivo, y esta es la secreción mucosa, que, bueno, las células, este, de estas, eh, de los acinos mucosos, se encuentran, eh, llenas de, musina, eh, el núcleo de estas células es aplanado, y se encuentra mayormente en la zona, eh, basal, de las células, y algunas, este, de las, de los ejemplos más, de los ejemplos más comunes, de las, de aquellas células que producen secreción mucosa, son las calisiformes, las glándulas salivales menores, eh, en la lengua, y, y, del paladar, eh, aquí podemos ver, este, pues, como las, los núcleos de las células, son aplanados, aquí arriba se ven mejor, y, y, en la siguiente imagen, aquí, eh, este es como, pues, podemos ver, aquí también como hay núcleos aplanados, sin embargo, presentan un, una forma, algunas, más redonda, pero, pues, en la literatura, eh, todos explican que, es característica la secreción mucosa, por, pues, tener, mayormente núcleos aplanados, y, pues, sería todo. Gracias.